Al mariache de mi tierra, de mi tierra tapatía voy a dar de mi canta Arullada por sus hombres, se menciona con una mierda y su alma musical Sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas por su luz se despertó Alma virgen del mariache, cuando escucha sus cantarias ganas de llorar Ay, cocula, no te rajes, no te rajes, qué caray El mariache suena, con alegre son, oye como alegra, canta mi canción El mariache suena, con alegre son, oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarro, que se le dice que cae, lo mismo que yo Son las paredes catedrales, como la cosa alcatraz, es alcatraz, es al revés En San Juan de Dios mi barrio, con tempero y bebo en gano la tequila es mi mujer El sombrero este es mi lujo, los mareches son mi gusto pa' ganar de a quien yo sé Ay, te patitas, bonito, hay los saltos de Jalisco donde somos los de rey Ay, Jalisco, no te rajes, no te rajes, qué caray El mariache suena, con alegre son, oye como alegra, canta mi canción El mariache suena, con alegre son, oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarro, que se le dice que cae, lo mismo que yo El mariache suena, con alegre son, oye como 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 alegre son,